Escúcheme y rejocíjense, ya que han sido salvados por el gran titán. ¿Podrían considerarlo como sufrimiento? No. La balanza universal se ha balanceado. Gracias a su sacrificio. Agradezca. Pues ahora en su muerte, se han convertido en seguidores de única. Deja que se divierta. Amo. Déjenos acabar con ellos. Amo. 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 ¡Suscríbete al canal!